Bueno Elena, te estamos viendo en un nuevo proyecto. ¿Qué fue de Jorge Sanz? ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad que muy bien, porque ya lo grabamos, vamos, ya lo rodamos este verano, se está emitiendo en Canal Plus y ha sido fantástico porque esa serie, bueno, a mí me encantaba. Este es un capítulo especial que sería como la segunda temporada y ha sido una maravilla. Además, ellos son muy buenos, tienen el humor ya muy estudiado y yo llegaba de primeras y no sabía que iba a ser de mí. Además, trabajar con David Trueba ha sido una maravilla y le estaré eternamente agradecida y bueno, pues muy contenta, muy feliz. Elena, te veíamos hace unos meses en una entrevista con Bertín Osborne que nos dejaste a todos sorprendidos por determinadas situaciones que contaste, que igual de estrés, de tal. ¿Tú sientes que a veces en el rodaje hay un momento en el que dices como actriz, ¿debo de parar? Sí, totalmente. Creo que en todos los trabajos hay un momento en el que crees que debes de parar o debes tomarte las cosas con más calma. Yo tengo la suerte de que me encanta mi profesión. Para mí no es trabajo, es disfrute, pero también es trabajo, obviamente, y llega un momento que ya la cabeza no te da más. Entonces, esta profesión engloba muchas cosas también, que causa mucho estrés y bueno, creo que esta y todas, cuando te tomas tu trabajo en serio, te metes una mochila en la espalda y a veces que hay que parar. Te veíamos en una serie en la que hemos hablado ya con todos los protagonistas sobre el final, pero contigo no. ¿Qué pensaste del final del internado? Pues bueno, creo que fue un final alternativo, que no estuvo mal, estuvo bien, pero es verdad que nos pilló a todos, guionistas incluso, un poco que no sabíamos por dónde tirar. Creo que fue un final para que más o menos todos quedásemos bien, los que todavía vivíamos, para que el espectador quedase también satisfecho, pero bueno, se podían haber hecho cientos de finales, ¿no? Ese era uno más. ¿Cuál es ese proyecto de televisión en el que te gustaría formar parte de una serie? Vis a Vis. Además está mi prima, me toca el corazón. Claro, claro. Y vaya papelón hacia Alba Flores. Totalmente. Me encantaría estar en Vis a Vis o en El Caso. ¿Tú la temes? Me gusta mucho. ¿A Alba cuando la ves ahí? Porque nos da un miedo a todos. A mí me da penita mi niña, me da mucha lástima porque ella no es mala, lo que pasa que, bueno, tiene muchas cosas dentro, pero yo temo a Alba de verdad. Alba de verdad es mucho peor que Sarai. Alba de verdad es terrorífica, ¿no? En el buen sentido, que tiene mucho temperamento, pero es muy linda y de verdad. Yo cuando la veo a mí me da, no sé, a mí me da cosita. Soñemos. ¿Tú cómo te verías en Vis a Vis? ¿Con qué tipo de personaje? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Afectado por las drogas? Yo creo que sería un poco como que parece que va de buena, pero luego en realidad es una perra mala. Sí, yo me vería más como que parece buena, pero no es buena. ¿Afectada por las drogas? Bueno, afectada por la vida en general, también por las drogas, podría ser.